El equipo de noticias Barquisimeto se trasladó al centro de la ciudad para conocer el precio en la variedad de los juguetes ya cuando se aproxima el día del niño. En este momento tenemos una gran variedad de juguetería, los precios son súper especiales, como ustedes pueden observar en el momento tenemos tulas, tenemos muñecas, tenemos carritos, los precios son, tenemos precios al mayor y al de tal, tenemos muñequitas al de tal a 4 dólares con 50, para mayoristas tenemos precios súper especiales, tenemos muñequitas desde 1 con 50, tenemos relojes, tenemos lo que es la línea de gorra infantil, tenemos peluchería, tenemos cholitas para niñas y bueno, tenemos una gran variedad en globos para arreglos, tenemos mucha mercancía bonita aquí con muy buenos precios. ¿El precio más económico que tienen ahora? Por decir algo, juguetería, desde un dólar con 50 centavos, no, de verdad que las ventas han sido súper espectaculares, nosotros traemos mercancía directamente y los precios de nosotros son súper especiales. ¿Han vendido suficiente? Muy bien, súper especial, de verdad que el comercio ha estado muy activado. Mi nombre es Kevin Pires, soy trabajador de Luna Azul. ¿Coméntanos entonces los precios que tienen la variedad de juguetes que tienen acá? Tenemos precios accesibles sinceramente, juguetes económicos, que son muñecas sencillas que vienen con sus vestidos, tenemos carritos pequeños, muñecos para niños, etc. También hay juguetes un poco con diferentes precios, pero ya tipo patinetas, monopatines, que son cosas que buscan niños más grandes. ¿Cuál es el precio, por ejemplo, de la bicicleta? Las bicicletas sí varían entre 400, 500 bolívares. Tenemos rin 12, rin 16, rin 20 y varían en diferentes colores también. ¿Una rin 16, cuánto sale? Rin 16, en 490 bolívares más o menos. ¿Las muñecas? Las muñecas sí, entre 59 bolívares, 40 bolívares, 27, etc., dependiendo de las variedades. Hay muñecas que vienen con más vestidos, etc., o sea, todo varía mucho. ¿Cómo han estado las ventas estos últimos días? Las ventas sinceramente han estado muy flojas. ¿En la parte de juguetes? Sí, en la parte de juguetes. A pesar de que se acerca el Día del Niño, pero se espera que ya para esos días sí suba un poquito más. O sea, la mayoría de los negocios se están preparando para eso, con esa misma esperanza, de que todo suba. Los juguetes hay mucha variedad y variedad de precios también. Hay que saber ubicar el sitio. ¿Hay accesibilidad en los precios? Sí, mucho. Más o menos, ¿cuánto has visto tú los precios? Desde 9 bolívares hasta 30, 62 bolívares. Gracias. Mi nombre es Dixon Colbinares. Sí, los precios han estado subiendo. De verdad que de una semana a otra el cambio se ha notado mucho. ¿Cómo se prepara entonces para este Día del Niño? Bueno, ya tenía mis gorritos para su regalito y pasarla con ella, que es lo más importante. ¿Ya le compró su regalo? No, estoy esperando terminar de completar para eso. ¿Ha visto usted los precios de los juguetes? La verdad que no he revisado mucho, pero sí están costosos. ¿Más o menos cuánto cree usted que ha sido un juguete, el más económico? No, bueno, de los que a ella le gustó está alrededor de 25 dólares. Sí, bueno, depende, pero si hay variedad, pues, más pequeño, más económico, 8 dólares, 5 dólares. Los globos son los que están más económicos, pero accesibles. Los encuestados manifestaron encontrar precios accesibles en juguetes de menor calidad. Para Noticias Barquisimeto, Somos Televisión y Somos 93.5 FM, reportó Ismar Márquez.